A nadie, momento, saludo. Hoy te permito que utilices el turno de saludo, de pie, de Carrillo y de Santi. ¿No es porque has sacado papelito? Aquí traigo hasta la lista, hasta la lista porque bueno, ya me advertía Isidro que hoy vamos a tener tiempo y él seguro que aprovechará, no se queden ustedes tranquilos. Bueno, pues el primero de los saludos va a ser a... lo vamos a distribuir geográficamente a dos hermanas, a dos hermanas, a la familia Martínez, Martínez, de Carlos y Elena, padre e hijo, madre e hija. Pues un beso muy grande porque el otro día saludamos a la Cruz Roja y ellos tienen muy buena relación, así que para ellos un beso muy grande. También voy a saludar a la Peña Bética de Valencina que están ahí ahora mismo viendo el partido. Un abrazo muy grande a todos ellos, en especial a tres de sus miembros que están en Estados Unidos, están en Texas, a Pedro, Sofía y Cristina que nos ven desde allí, así que nada, para ellos también un beso enorme. Y luego, pues mira, es el cumpleaños dentro de poco de Miguel Ángel Sánchez Blanco de Ronda. Y esto es interesante Isidro porque fue la primera persona que me habló de Pellegrini, me dijo Jesús, no sabéis el técnico que acabáis de fichar, lo vivió mucho en Málaga y desde entonces no deja de recordármelo con mucho cariño. Y es cierto, Miguel, un abrazo muy grande desde que me lo dijiste, la verdad que estamos muy contentos por aquí. Ya estamos, Tello. Bueno, también me gustaría saludar, te lo digo, a su padre, don Isidro Díaz, a su padre que le tengo un cariño muy grande, que es un magnífico ético, así que ya que me lo has puesto votando, pues para tu padre un abrazo muy grande. Son grandes amigos de Facebook, Botello y mi señor padre. Yo voy a saludar como siempre a los béticos que están ahí al otro lado de la tele, de la radio, y que nos mandan mensajes. Se nos han quedado cientos de mensajes fuera, según nos comenta nuestra compañera Belén, que es la encargada hoy de poner esos mensajes. Disculpas a todos ellos y mucho agradecimiento, muchas gracias. 413 mensajes me dice que se nos han quedado fuera en esta jornada.